Buenos días amigos televidentes, buenos días compañeros y no me molesten esta vez, que esto me tiene que salir bien. Vamos a hablar de tecnología como hacemos los lunes, miércoles y viernes y vamos a comenzar hablando de la tecnología en línea que tienen los amigos de Batteries Plus, que le permiten a usted reparar equipos y hasta hacer citas en línea. Batteries Plus tiene un servicio para pequeños establecimientos, pequeños y mediados negocios, en donde entre otras cosas le pueden proveer todos los servicios que usted necesita, desde baterías hasta luminarias, hasta reparación de UPS. Usted sabe que el UPS es la cajita esta negra que nosotros compramos y a la cual conectamos los equipos y si se va la luz, pues la batería sigue manteniendo el equipo en función, ¿verdad? Y usualmente se utiliza con computadoras y usualmente cuando se daña, botamos todo. Pues sepa usted que eso no ayuda al planeta número uno y número dos le cuesta más dinero a usted. Lo que puede hacer es llevarlo a cualquiera de las tiendas de Batteries Plus y allí le van a reemplazar las baterías que están en el interior. Al reemplazar esa batería usted puede seguir usando el resto del equipo con un costo mucho más bajito y el equipo le va a seguir funcionando. Y lo único que tiene que hacer es llevarlo a cualquiera de las tiendas de Batteries Plus y de allí traje este gadget. Y usted dirá, ¿un quinqué? Los abuelitos de nosotros posiblemente recuerdan esto, ¿verdad? Y algunos de ustedes que estén viendo el noticiario puede ser. Sin embargo, esto es un quinqué con un ángulo tecnológico. A pesar de que tiene exactamente la construcción de estas linternas, que es el nombre correcto, que se utilizaban en antaño. Y hasta tienen el cristal en la parte de abajo y hasta tienen una manivela que en época de antaño usted utilizaba para levantar ese cristalito. Y por aquí usted metía la mechita o el fósforo para prender, ¿verdad? La mecha que estaba en el interior. Y lo que había para los amigos más jóvenes era que esto era una linterna que tenía una mecha y esto estaba lleno de gas en la parte de abajo. Entonces esa mechita, por una cosa que se llama capilaridad, empezaba a subir el gas y entonces usted tenía luz, ¿verdad? Porque se encendía y tenía luz. Lo que pasa es que botaba un olorcito a gas y también humeaba en ocasiones, botaba humo. Pues mire esto, esto tiene ahora en su interior unos diodos emisores de luz con un potenciómetro, que es este botón que está aquí. Cuando le digo potenciómetro es algo que puede variar la potencia, que puede variar la intensidad. Ese potenciómetro hace las veces de lo que hacía en la linterna original un elevador que era, usted le daba vuelta y lo que hacía era que subía la mecha o la bajaba. Y mientras más mecha había, más grande era la llama. Esto es de la época de Normando, más o menos, los quinqueditos. Entonces, ¿qué pasa? Este quinquedito tiene en su interior unos diodos emisores de luz y un reflector en la parte de arriba. Tiene mucha tecnología. Este reflector lo que hace es que difumina la luz para diferentes direcciones, cosa de que cuando usted lo ponga se convierta en una lámpara de área. Además, en la parte de abajo tiene un compartimiento donde usted va a colocar las baterías, que es lo que lo alimenta, ¿ve? Y lo que utiliza son dos baterías D, de las grandes. Y utiliza baterías D porque puede estar encendido por muchas, muchas horas. ¿Dónde lo consiguen? En cualquiera de las tiendas Batteries Plus, que ustedes saben que están localizadas alrededor de la isla. En Bayamón, en Caguas, en Atillo, en Mayagüez, en Ponce y en Atorreía. Nosotros nos pueden seguir como Ototecnología en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter. Y por supuesto, los lunes, miércoles y viernes, aquí en Noticentro del Amanecer. El chiste de hoy, me lo envió un querido amigo que colabora muchísimo con nosotros aquí en la sección de chistes. Nos está enviando todo el tiempo sus chistecitos. Él se llama Ramón Calero. Oye, Ramón, ¿eh? Resulta que está Normando en su casa. Y sale del baño y le grita a Glenda, ¡ya me bañé! Y Glenda le dice, nene, ¿pero por qué tú gritas? Y Normando le contesta, ¡porque el champú dice que da volumen! ¡Gracias!